¿Cómo quitar las manchas de bolígrafo de la ropa? Las manchas ocasionadas por la tinta de bolígrafo son muy comunes y al mismo tiempo difíciles de eliminar. La camisa de un ejecutivo, la de un alumno o la de un profesor son sus víctimas favoritas, aunque nadie está a salvo de esta molesta mancha. Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. Consejo que debes saber antes de empezar a eliminar las manchas. 1. Al igual que alguna otra mancha, las manchas de bolígrafo resultan mucho más sencillas de limpiar y eliminar si son recientes, así que trata la prenda lo antes posible. 2. A no ser que la mancha de bolígrafo haya desaparecido, no laves el artículo en cuestión, puesto que si se da el caso, la tinta se fijará al tejido y será mucho más difícil de eliminar. 3. Bajo ningún concepto frote la mancha. A continuación, estos son los remedios caseros y consejos para eliminar las manchas de bolígrafo en la ropa. 1. En caso de que la tinta aún sea fresca, coge un paño limpio y elimina la mayor cantidad de tintura posible. 2. En caso de que la tinta esté seca, humedece un trozo de algodón en agua y retire el máximo colorante que puedas. 3. Una buena alternativa. 1. Justo por detrás de la parte de la prenda en donde tenga la mancha, coloca un paño humedecido con quinta esmalte o alcohol. 2. Siguiendo con lo anterior y ayudándote de otro paño, empieza a limpiar la mancha de tinta, tratando de cambiarlo por otro limpio, para que no se manche demasiado. 3. Repite el proceso hasta que la mancha de tinta desaparezca. Nota, si no consigue quitar las manchas de bolígrafo, entonces prueba a repetir todos los pasos, pero en esta ocasión utilizando vinagre blanco. 4. Truco. Si aún sigues sin poder quitarla, intenta ponerle un poco de crema de afetal sobre la mancha de tinta de bolígrafo y después retírala con un paño limpio. 5. ¿Cómo eliminar las manchas de bolígrafo con leche? Necesitará un tazón de leche. Procedimiento. 1. Calienta el vaso de leche. 2. Justo antes de empezar a hervir, apártala del fuego. 3. Pon la leche dentro de un recipiente o de un barreño y acto seguido introduce la prenda manchada. 4. Déjala en remojo durante 8 horas toda la noche. 5. Cuando te levante al día siguiente, frota enérgicamente la mancha con las manos hasta que ésta se elimine por completo. Luego métela en la lavadora y pon el programa de lavado que utilice normalmente. 6. Listo. Ni rastro de las manchas de bolígrafo en la ropa. Manchas de bolígrafo en la alfombra. 1. Prepara una solución de leche y malsena hasta que vea que se forma una pasta compacta. 2. Después ponla encima de la tintura del bolígrafo y deja que repose durante 2 horas. 3. Una vez haya pasado, ayudándote de un cepillo suave, limpia los residuos sobrantes de la pasta. Mancha en camisa blanca. Si necesitas saber cómo quitar unas manchas de bolígrafo en una camisa blanca. 1. Aplica un poco de laca sobre la misma. 2. Deja que repose durante unos minutos y sin hacer demasiada fuerza, frota la mancha y lava la prenda como normalmente harías. 3. Mancha de bolígrafo en ropa de color. 4. Para las prendas de color, lo único que tienes que hacer es ponerle en remojo la zona manchada en un poco de leche. 5. Deja que repose durante la noche y cuando te levante, métela en la lavadora y aplica el programa de lavado que normalmente pondrías. 6. Eliminar mancha en polipiel. 6. Si quieres quitar mancha de bolígrafo en polipiel, simplemente tendrás que aplicar, ayudándote de un algodón, un poco de alcohol encima de la misma. 7. Recuerda frotar con movimientos circulares y siempre sin ejercer demasiada fuerza. 8. Cuando hayas finalizado, pásale un trapo ligeramente humedecido en agua y déjala secar. 9. ¿Cómo quitar las manchas de bolígrafo del sofá? Ya sea en polipiel, en cuero o en cuerina, o en cualquier otro tipo de tapicería, los tejidos de esta característica suelen ser porosos y es por ello que las manchas de bolígrafo se adhieren más rápidamente. 10. Con el fin de tratar este tipo de mancha, uno de los mejores remedios es utilizar alcohol isofrofílico. Para ello, repite los siguientes pasos. 11. Humedece un poco de alcohol en un paño blanco de algodón y trabaja desde el exterior hacia la parte central la mancha mientras frota con suavidad. Ve con cuidado a la hora de frotar, no vaya a ser que termine de espaciar las manchas. 12. Una vez observe que el paño utilizado está sobrecargado de la tinta que has ido quitando, cámbialo por uno nuevo y sigue con el procedimiento. Cuando la mancha de tinta se haya eliminado por completo, tiende la prenda y deja secar al exterior. ¡Gracias por ver el video!